Estoy preocupado por ahí. Espero que pueda volver al escenario pronto. Veamos. ¡Ay, es tan linda en persona! ¡Espera! ¿Mi idol favorita está embarazada? Todo el mundo mira con gran inquietud. Eres perfecta para ser una alfa. ¡Ay, increíble! ¡Mamá es muy linda! ¡Todos debería pagar 10 millones para verla! Entonces, está bien, porque Aya es un idol de primer nivel. Si estás aquí solo para jugar, ¡vete a casa! Mi nombre es Kana. Participo en la película. La felicidad de una madre y la felicidad de una idol. ¡Quiero ambas! Porque Aihoshino tiene ambición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!